Ay mi gente, Dios mío, qué fuerte todo esto que estaba ocurriendo en el movimiento urbano Enero empezó, pero empezó de una manera increíble mi gente, adivinen quién Adivinen quién le está haciendo un callo a Meli Mel para que le devuelva un dinero que le había entregado con anterioridad Mi gente, a lo fue que los otros días le depositó 50 mil pesos Ustedes recuerdan muy bien que le depositó 50 mil pesos a la señora Meli Mel Pues Meli Mel mi gente, recibió el dinero muy bien, lo aqueroció a Santiago Matías y a lo fue que le pide el dinero mi gente También vamos a hablar mi gente de lo del sujeto y doctor Nastra, por eso lo vamos a dejar para el final Porque hay un debate que hizo el colega puertorriqueño Mikey Backstage Que es uno de los comunicadores más importantes de Puerto Rico Un tipo que apoya el movimiento urbano con un nuevo talento, al que está pegado ahora mismo y al old school Mi gente, es un pana que realmente tiene la admiración de todos nosotros en República Dominicana Ha sido un, vamos a decir, un representante de la música dominicana en Puerto Rico Es un puertorriqueño que representa porque siempre tiene algo relacionado a República Dominicana en sus medios Dijo Mikey que será lápiz consciente el papá del movimiento urbano dominicano La reacción de Santiago, de Meli Mel, del Winnie, del Boli, de Brea Frank Vamos a leer porque aquí es que se arma la quejadera de Arofoque Porque Meli Mel le tiene que devolver los 50 mil pesos que le depositó Vamos a leer porque se preguntó que quién es el papá del rap De quién es la figura más importante del rap dominicano, de la música urbana, del movimiento en general, mejor dicho Dice Arofoque que sin dudas es él, pero se quedó siendo duro Sabe que Arofoque no pierde una Dice Luis Nicol Porán Lápiz consciente es el papá del género Logró lo que pocos han podido, inclusive cuando no existían todas esas plataformas Rompió los límites Orgullo dominicano Dice Meli Mel Oye Meli Mel, mensaje para el papá del rap Si no es él, ¿quién es? Papá puede dar hijos, reyes, leyendas, emperadores y jefes más relevantes que el mismo padre Pero padre son padres Eso fue una palabra muy bonita de Meli Mel Diciendo que Meli Mel y Lápiz tienen su problemita Que yo creo que está resuelto ya con esto Dice el vol, el padre es quien abre el camino para los que vienen detrás Pues ciertamente Lápiz logró que la música del movimiento llegara a las emisoras en programación regular Y no solamente en programas especializados Logró que en las discotecas comerciales sonara su música Y no solamente en los parís Logró que los artistas internacionales llegaran al país y le dieran respeto Logró, diga caso de Héctor el padre y de Darianchi Logró tiraderas con artistas que nadie se hubiera atrevido por no cerrarse las puertas Logró abrir eventos cobrando y no por oportunidad Entre otros méritos que faltaría espacio para escribirlo Lápiz es el papá y sin lugar a dudas el pilar más importante del movimiento dominicano Meli Mel puso eso Y Meli Mel cuando vio eso puso ¿Y qué pinta el comentario del detractor número uno del género humano dominicano? Eso es para lo Focky Un pseudo comunicador que no puede opinar con objetividad cuando trata de sus enemigos Todos saben que no soy amiga de Lápiz Pero tampoco le quito su mérito a Focky Que aprenda de mí Dice Oye, que mensajito El que le dejó Meli Mel a Santiago Un mensaje premium Ese mensaje fue enviado Ya ustedes saben Con toda la malicia y toda la verdad del mundo Bueno, no La verdad no Dice a los Focky Meli Mel Devuélveme los 50 mil pesos Meli Ten vergüenza, mana O sea A los Focky Fuiste tú que le depositaste los cuartos a la tipa Y la tipa no te va a devolver su cuarto Porque usted fue que depositó No creo que Meli Mel le vaya a devolver su cuarto Yo lo que sí puedo decir es que Meli Mel tiene toda la razón No se puede No se puede ser egoísta A los Focky no lo fue Porque a los Focky reconoció Que Sí, realmente Lápiz Consciente es el papá del rap Es la figura más importante de la música urbana dominicana Eso no puede No puede Nadie Puede decir lo contrario Lo que no veo bien Es que Empecemos ahora De que cobraron unos cuartos a Meli Mel Que usted dio con todo el gusto O sea A los Focky lo dio Tú sabes muy bien Para joder Y realmente le está exigiendo el dinero Para joder también Porque se lo dio Quizá para Me imagino que ese Meli Mel Con ese dinero Habrá hecho una gran Una gran donación Lo donó Ténganlo por seguro que sí Porque A los Focky Meli Mel no le va a coger cuartos De que para tomarse una cerveza Bueno, quizá una cerveza de la verde La cerveza república Miren Hay una situación con el Alfa Sí, eso lo vamos a tratar en otro video Este video va a ser para Relajarnos un poco Mira, miren Lo del Dr. Nastra El Dr. Nastra, miren Tipo Que para la música Es como yo O sea Nosotros bregamos por lo legal Nosotros no vamos De que No, nosotros bregamos por lo legal Porque A Rochi nunca le pudieron hacer nada Porque La calle El maleanteo nunca Nunca le pudieron hacer nada A Honguito tampoco Todo fue por lo legal Donde tú ves los artistas llorando Es por lo legal Los artistas no La gente bravucona Como sujeto Abusadora Como sujeto Ese muchacho Sujeto Todavía nosotros Estamos creyendo Que sujeto es gente Que sujeto Es una persona A la cual nosotros Tenemos que tenerle miedo Sujeto, mira Tú en la música No vales un peso O sea Tu carrera musical Ahora mismo No vale tres centavos Simplemente está Cuando fue la última vez Que el tipo pegó un tema Nadie te quiere entrevistar ¿Por qué? Porque tú vas a una entrevista Y lo que haces es Maltratar a los que están Dentro de la entrevista O sea Los entrevistadores A lo foc Que te lleva el programa Porque tú sabes Que David está ahí adentro Porque nadie Te quiere en los medios Quizá De extremo a extremo El show del mediodía Para que tú toques ahí Dos o tres músicas Para promocionarte Porque tú sabes muy bien Que eso es lo que se hace Tú vas a extremo a extremo Toca Dos o tres canciones Y es para promocionar Y tienes que poner Un número de contacto El doctor El doctor Nasta Tiene más que tú ¿Tú sabes por qué Sujeto? Porque tú sabes muy bien Que Barceló O Ron Barceló ¿Verdad? La marca Que hizo un contrato Con el doctor Nasta Para que sea la figura Barceló Ron Barceló Que Ron Barceló Por si tú no lo sabías Que tú aqueloseaste Esa marca Diga que Ron Barceló No corría nada Es de la cervecería Nacional Dominicana De la presidente Que tú has ido Mucha patronal En muchos eventos De esa marca Y aqueloseaste Para que tú veas Que él dice Que el doctor Nasta No tiene nada El doctor Nasta Por lo menos Tiene el cerebro bien puesto Que tú no lo tienes puesto Que tú aqueloseas Una marca ¿Verdad? Que te ha dado mucho Mucho dinero a ti Que tú Has tenido que hacerle Mucha fiesta patronal Y muchos eventos A esa marca Que es la cervecería Nacional Dominicana Con su producto Ron Barceló Si la gente De la presidente Y tú no me diste eso No me dio eso Él Entonces Uno Está viendo aquí Un artista Que dejó de ser Artista hace mucho Que se ha dedicado A ser Influencer Porque es un artista Con L No con R Que se metió A influencer Y cuando tiene La oportunidad De tirar Sujeto El doctor Nasta No tiene la culpa De que tú no tuviste Una buena crianza Que él si la tuvo Yo también la tuve Y muchos De los que estamos aquí Delante de un micrófono Y otros delante De una cámara Si tuvimos formación Hogareña Cosa que te faltó A ti Y cosa Que aunque Le haya faltado Una persona Se va cultivando A través de los años Porque muchísimas Personas son huérfanos Muchísimas De huérfanos De padres De madres Vivos Y se hacen grandes Héroes humanos ¿Verdad? No es realmente Porque te haya faltado Un padre Una madre O porque hayan estado ahí Y haya sido como nada Eso no Mide Que tú Cuando te hagas un adulto O te hagas un adolescente Un adulto No te hagas una buena persona Entonces Mucha gente dice Que el doctor es pendejo El doctor no es pendejo Lo que pasa es que el doctor Nada trata más que claro Como él dijo Que nadie En la mamá y weather Se busca cuarto Embrujado con otro Porque practica Una disciplina deportiva Y le genera mucho dinero Pero por lo demás Eso no genera nada Tú no puedes andar En la calle con temor El doctor no te ha hecho nada A ti Nada Tú Sí que eres El que le ha hecho algo A él Porque tú lo vives Acabando en todos lados Donde llegas Lo acabas Tú eres un artistista Sujeto Tú no vales un peso Tu carrera Es como si fuera Un papel De inodoro ¿Verdad? Un papel higiénico Que se utilizó Y se tiró en el zafacón Así mismo está tu carrera Así que Olvédate de eso Que el doctor Está firmado Por la Cerecería Nacional Dominicana La compañía Que te ha dado Mucho de comer a ti Y que tú Akeroseaste Hablamos ahorita Sujeto Tírame 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 Sujeto Que Tú sabes que Ya hemos tenido Nuestras situaciones Hablamos ahorita